Música Es que el renojale y le da color cuando hay que dar cara Y su actitud le deja la cara pintada Payaso, no me importa tu retraso Por la misma línea donde abundan malos pasos Es que el renojale y le da color cuando hay que dar cara Y su actitud le deja la cara pintada Payaso, no me importa tu retraso Por la misma línea donde abundan malos pasos No hay pausa, verdad en la vereda Donde el tolompa no se dobla No existe momento, no busque manera Tiempo perdido, perdido queda Prefiero fomentar y dejar flamada mi estancia en la tierra Respeta si no tiene código y no ha mojado camiseta Llobro a mano y dedo para contar a los reales Y me regocijo con lo mismo Coleando instrumentales, bomba para calle Y esto es por amor y no por conveniencia Welcome a Avenida Hip Hop, no hay interferencia Solo una interfaz y un antipop y el micro donde yo encuentro la paz Y por más que no quiera más ganas me da Digo voraz, mirando el cenicero Y para qué contarte lo que expreso con el lapicero Humilde para mis perroferos Agrandado pa' los demás Sus comentarios me interesan de la misma manera Que me río de la vieja zapa de la esquina Ustedes la venden mientras con el vice o con el cloner Que mamó los verdes Están poniéndole play, hermanito Esto es lo que hay desde la tacora Represento siempre con mi clana Maya, yao Ese era mi parte, hermano Ahora que viene, que le da gana al micro No son los que dicen y saben que están en deuda Aunque te sorprenda, estos buenos no son verdad Ven conveniencia y no dan cara Cuando tienes que dar cara, solo dan excusa amnesia Y no sorprende que entre tanta peste Tu mierda es lo que se vende Tiras la piedra y después preguntas quién fue Puto conocete Tu calle no se ve En rolo no se ve Para que lo sepa usted Que la 514 no le compra ya su fred Y así es Cómo no desenvolvemos a quien la llega Si no tiene código mejor aquí solo respeta Antes de hablar de real Mejor llene la despensa Antes de hablar de real Feliz asumo a mi teca Antes de hablar de real Mejor déjenme aparentar Que esa cuchi fake No compre a la merienda Límpiense los higos Siempre la realidad Va a superar a la ficción Son rimas al hueso Aquí no existen acertijo Y como dijo Nach Quizás keep it real Sea mejor contigo Manténlo real Como esquina squad La mentira tiene barras cortas Como dijo el can Pero yo sé de algo Que si es real El abuso policial Que realmente No quieren parar Se hacen lo indiferente Perros del estado Puestos a las órdenes Del real delincuente Igual de real Como un mal amor Y una infidelidad Real y mal Como un drogadicto Robando en su casa Porque el vicio lo nubla Real como Yamal Real porque es real Real como una madre Que tiene que cuidar Solas a su hijo Porque algún del padre Le dio por volar Para nunca regresar Es que el real Le da color Cuando hay que dar cara Y su actitud Le deja la cara pintada Payaso No me importa tu retraso Por la misma línea Tonta, bonda, malo paso Es que el real Le da color Cuando hay que dar cara Y su actitud Le deja la cara pintada Payaso No me importa tu retraso Por la misma línea Tonta, bonda, malo paso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.